Bueno, yo tenía ocho años que no participaba en un carnaval en ninguna parte del país. El último, ¿verdad? Hace ocho años fue aquí en La Vega. Cuando volví ahora lo encontré diferente, más organización, más orden. En consecuencia, creo que nosotros los dominicanos tenemos que seguir cooperando, fortaleciendo este evento, que es una identidad de la República Dominicana. Todos los países tratan siempre de tener una marca país. Nosotros tenemos, por ejemplo, Casa Licoreras, que es un marca país, Proyecto Turístico, que es un marca país. Y no voy a mencionar ninguno para no hacerle promoción a ninguno, porque después se me van a quedar otros y entonces es un problema. Creo que en el ámbito de lo que es la identidad nacional, lo que son nuestras raíces, lo que es nuestra cultura, aquí en este carnaval de La Vega se pone todo eso y hay que preservar esto. ¿Qué atribuye usted el que muchos sectores del país y mucha gente del país estén alabando su gestión, estén hablando también del trabajo que está haciendo al frente de la jefatura? Bueno, a mí nunca me ha gustado hacer mediciones de mí mismo ni evaluarme. Siempre dije de un principio que asumí esta posición, que yo tengo un compromiso con la República Dominicana, con la sociedad, que es hacer la cosa bien, preservar el orden, la seguridad, y hacer que la convivencia pacífica en la República Dominicana sea sostenible con el tiempo. Es decir, hacer estructuras, hacer proyectos institucionales a lo interno de nosotros para que la policía bajo ninguna situación de calamidad colapse, sino que siempre pueda sobreponerse, superar cualquier deficiencia o cualquier novedad que se nos ocurra a nosotros como sociedad, que nosotros podamos sobreponernos a eso y preservar el orden en la República Dominicana. Avecinándose una fecha tan importante como el 27 de febrero, donde el Presidente de la República, de acuerdo a las disposiciones que le da a él la Constitución de la República, hace algunos cambios, recientemente sonaron especulaciones con relación a su persona de que iba a ser cambiado la jefatura. ¿A qué atribuye usted esos comentarios? Bueno, yo creo, y lo he dicho así muchísimas veces, que hay muchos oficiales en la Policía Nacional con el rango de general, porque es bueno apuntalar que el próximo jefe de la policía tiene que ser un general de la policía, de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes de la República. Y hay muchos que pueden ser mis relevos, pero es una decisión que la tomará el señor Presidente de la República en cualquier momento, y nosotros cuando él la tome, nos vamos a sentir altamente satisfechos con la función que hemos desarrollado. Es decir, en otras palabras, nos vamos a sentir con la satisfacción del deber cumplido, doblemente amplia. Así es que vamos a esperar qué va a pasar, pero es el presidente que puede tomar las medidas, no voces agoreras o personeros dentro de la institución o fuera, que siempre viven creando noticias y haciendo rumores, que como son rumores que no están sustentados en nada, pues se caen. Finalmente, de la soga, ¿qué se sabe? Bueno, déjeme decirle que la Policía Nacional mantiene el llamado que le hemos hecho desde un principio a la soga, que se entregue. Él cometió un asesinato, dos asesinatos, un error terrible en su carrera policial como ser humano, como policía, y más temprano que tarde tendrá que responder por ese hecho a la sociedad. Yo espero que si no se entrega y si no se puede arrestar en este momento, que algún día las autoridades nacionales, con ayuda de la cooperación internacional, lo arresten y él tarde o temprano tenga que pulgar una cárcel aquí en la República Dominicana. General José Fabián, de Teleuniverso Canal 29, programa Ustedes y Nosotros, agradecidísimo de su caballerosidad, concluye de ver este espectáculo aquí en La Vega y nos permite que tomárselo estos minutos y ya camino a su residencia de seguro a la capital. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Y desde Santiago también le felicitamos porque tendemos que ha hecho un excelente trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y déjeme decirle que sigo todos los programas de la capital y de Santiago básicamente y el suyo es uno de ellos, porque veo que este proyecto tiene presentaciones, ¿verdad? A la República Dominicana, a nuestra sociedad, en la que uno puede aprender. Es un proyecto, es un concepto diverso, multisectorial, con cultura, noticias, música y nosotros seguimos eso, así que los felicito y vayas con Dios. Muchas gracias a usted y feliz viaje. Muy bien. Sigan con ustedes y nosotros, definitivamente desde Canal 29, esta es la mejor forma de decir. Buen provecho. Gracias.